No te preocupes corazón, no pasa nada, recuerda bien que todo tiene solución No es la primera espina que al fin se nos clava, ni la primera que nos juega una traición No te preocupes corazón, a echarle ganas, yo te prometo que me voy a levantar Solo unos días tolerar altito el alma, pero te juro que la vamos a olvidar La que me preocupa es ella corazón, porque nunca va a encontrar a alguien que la ame como yo Y ese amor por el que un día nos llevó, va a pararte de la misma forma un día con traición Va a saber que un día vendrá, de rodillas suplicando una voz por la oscuridad Y llorando sufrirá, cuando mire que hay alguien ocupando su lugar La que me preocupa es ella